Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Salmos 139, 13 Hola mis niños, ¿cómo están? Soy la Miss Mary y hoy quiero nuevamente hablar con ustedes. ¿Sabían ustedes que hay muchas teorías que dicen que el hombre no ha sido creado por Dios? Dicen que el hombre vino de un animal. Pero crean, Dios es nuestro creador. Así dice la palabra de Dios. Dios creó al mundo, te creó a ti y me creó a mí. Dios creó las plantas, los animales de tamaños y formas diferentes y con funciones diferentes. Pero cuando llegó el momento de crear al hombre, Dios lo creó de una forma muy diferente. Lo creó a su imagen y semejanza. Dios dio al hombre la capacidad de leer, de escribir, de estudiar, de entender lo que está estudiando. Dios también le dio la capacidad al hombre de crear cosas, tecnología. Le dio mucha inteligencia. Dios también dio al hombre la capacidad de pintar, de dibujar. ¿A ti te gusta dibujar? Sí, es genial. Es algo muy divertido. Dios nos dio la capacidad de hacer cosas diferentes. Dios pensó en el hombre de una forma muy especial. Porque él nos ama y nos hizo perfectos. Dios creó al hombre y también creó a la mujer. Dios nos hizo perfectos. Dios jamás se equivoca. ¡Eres amado por Dios! La Biblia nos dice que Dios te formó aún dentro del vientre. Dios eligió el color de tu piel, el color de tu cabello, sus ojos, cada detalle. Porque él te ama mucho y te creó de una forma muy especial. Has pasado aproximadamente nueve meses dentro de la barriguita de tu mamá. Hay unos niños que un poquito menos. Pero aún ahí en ese tiempo, Dios estaba formando cada pedacito con mucho amor y cariño. Porque él te ama, él te quiere, él te creó. Dios te creó. Formó sus piernas, su bracito, sus manitos, su barriguita, su cabecita. Y todas las partes de su cuerpo. Su cuerpo es un instrumento para alabar a Dios. Eres proyecto de Dios. Él te diseñó. Eres un príncipe, una princesa del Señor. Recuerden, Dios no se equivoca. Eres perfecto. Dios te creó con mucho amor. Ahora cierren sus ojitos. Vamos a orar y agradecer a nuestro Dios porque Él nos formó. Mis manos se van juntando, mis manos se van juntando, mis manos se van juntando, para orar a Dios. Mis ojos se van cerrando, mis ojos se van cerrando, mis ojos se van cerrando, mis ojos se van cerrando para orar a Dios. Gracias Dios ¿Por qué me has creado? ¿Por qué jamás te equivocas? Soy perfecto Soy su imagen Y su creación Gracias por tu amor Amén Que de hoy en adelante Todos ustedes se sientan muy amados Y muy queridos por Dios Nos vemos en una siguiente oportunidad Hasta la próxima Chao Soy diseño de su gran amor Soy valiente Yo soy un campeón Con sus manos Me formo Soy original Soy diseño de su gran amor Soy una princesa del Señor Con sus manos Me formo Soy original Cantaré feliz Lo que hiciste en mí Yo soy Como el honor Cantaré feliz Lo que hiciste en mí Yo soy Como el honor Soy diseño de su gran amor Soy diseño de su gran amor Soy valiente Yo soy un campeón Con sus manos Me formo Soy original Soy diseño de su gran amor Soy una princesa del Señor Con su gran amor Con sus manos Me formo Soy original Cantaré feliz Cantaré feliz Lo que hiciste en mí Yo soy Como el honor Cantaré feliz Lo que hiciste en mí Yo soy Como el honor Como el honor Lo que hiciste en mí Yo soy Como el honor 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 Lo que hiciste en mí Yo soy